La satigiasis fuera del cuerpo, solo leo, digamos, leo. La fuerte que limpiana, we have to clean, ¿no? Todo el que no entienda, cuéntanos leyenda. Tan gay, tan bonita. Coro en la gitana, cojo en la luna, hasta el amanecer. No, pero no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Bueno, cada día de esposar a un calent. Bueno, déjalo. Improvisa, improvisa. Tupai, 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 tupai. Bueno, pero déjalo, déjalo. No, tupai, tupai, tupai. Bueno, pero no, porque no es un calent. ¡Luna te toda perotoba! ¡Luna te toque! En esa fe, conmigo de piel La diabla La diabla Fúyale Chamo, eh, eh De paño No, que tenga bien el pelo largo Que tenga bien el pelo largo La manta, conmigo de un lomo Un armiguillo Con los ojos grises En vez de un alí Un armiguillo de un alí No, 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 no No, 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 no Con el mundo en brazos Y aquí lo aman No, no, no Se arrumade Que no encuentras querer Que te haga mujer Dime luna de plata Que no encuentras querer Que te haga mujer No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Que te haga mujer No, 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 no De luna de plata Que te haga mujer Dime luna de plata Que no encuentras querer Que te haga mujer La luna llena será porque el niño esté de buenas, y si el niño llora, vengo a la luna para hacerle una cuna. Y si el niño llora, vengo a la luna para hacerle una cuna. La luna llena será una cuna.